Seguimos en el show de Nelson Alma y Voz del Pueblo. Aquí estamos como siempre dándole esa parte importante, ese tiempo a lo espiritual. La espiritualidad que va desde muchos puntos, pero que siempre entonces se enlaza a lo mismo, a nuestro Dios y obviamente el propósito de mantener esa paz y esa confraternidad entre todos. Y para eso vamos a hablar con Michael Marte, el predicador Michael Marte. Bienvenido al show de Nelson una vez más. ¿Cómo se siente? Gracias, gracias mi hermano. Bendiciones. Feliz una vez más de poder estar aquí con ustedes y como siempre poder llevarle a estos hermanos que nos esperan ahí, verdad, cada día palabra de vida y un cambio realmente pleno en lo que es la espiritualidad. Así es. Michael, ahora mismo tenemos, este año ha sido desastroso. Una pandemia, aparte de otras cosas que siempre pasan, asesinatos, padres a hijos, hijos padres. Entonces, hablamos de que ahora actualmente estamos presenciando y alerta de una posible tormenta tropical, de un huracán que podría pasar. Ha habido terremotos, ha habido todas estas situaciones. En Mateo 24 se habla de las señales del fin del mundo. ¿Podríamos decir en este momento que estamos viviendo las señales, pero desde hace mucho tiempo se viven cosas similares? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es su interpretación? ¿Y qué podemos hablar en este momento sobre ese tema? Bueno, es un tema muy amplio realmente. Y a veces las personas no quieren llegar al libro del Apocalipsis, ¿verdad? Escrito por Juan. Porque se dicen muchas cosas, pero de hecho Jesús mismo dice, esto apenas serán señales. O sea, estamos, vamos a decirlo así, al inicio de muchas cosas que van a llegar antes de la venida de Cristo. De manera que, sí, realmente podemos decir que caben como señales, pero señales dirigidas hacia dónde? ¿Sería hacia dónde? Sería dirigida hacia un cambio de vida. Vemos que, de hecho, el Evangelio diario que compartimos en la iglesia, en estos tiempos están inclinados a ese cambio de vida, o sea, a sumergirnos más, como dice la palabra, navegar mar adentro. De manera, hermano Javier, que estas señales a nosotros nos deben de servir para nosotros realmente tener ese encuentro o ese nacimiento de nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo. Ok, ok. Entonces, en este momento, bueno, como decía ahorita, siempre se ha hablado de esas señales, pero podemos decir que tenemos desde hace 100 años, 200, 300 años, y siempre ha habido terremotos, siempre ha habido huracanes, siempre ha habido pestes, hambre, y ahora mismo, actualmente, que seguimos teniendo estas situaciones. Este año, como decía, desastroso, todo junto con una pandemia que teníamos más de 100 años y que lo que estamos vivos hoy no habíamos vivido. Pero, ¿cuál es la recomendación, entonces, para no tener miedo? Porque da miedo, cuando hablamos de esas señales y vemos de un posible fin del mundo, como se pueda interpretar, entonces da miedo. Pero, ¿cuál es la reacción que debemos tener en todas estas situaciones? Lo primero es tener paz, recibir la paz. De hecho, en Juan 20, Jesús le dice a los discípulos, reciban la paz. Es importante tener paz, pero para nosotros poder estar en paz, en medio de tantas tormentas, como está señalando, necesitamos confiar en Dios, ¿verdad? Necesitamos vivir sabiendo que hay un Dios que está delante de nosotros y que todo lo que Él permite en nuestra vida, lo hace únicamente para sacar un mayor beneficio. En una ocasión, por ejemplo, Dios envió a Jonás a predicarle a Nínive, y Jonás fue y le predicó para que Nínive se convirtiera. Y lo que ocurrió es que, o sea, para que Nínive supiera que se iba a destruir, perdón, y Jonás le predicó. Llegó el acto de tiempo que Dios le había indicado y Nínive no se destruyó. Jonás dice, Señor, ¿qué ocurrió? Y Dios le dice, Jonás, pasó algo mejor, Nínive no se va a destruir, porque Nínive creyó, se convirtieron. Entonces, de manera, hermano, que yo entiendo que es un tiempo muy propicio para nosotros acercarnos al Señor y convertirnos, ¿verdad? Tener un arrepentimiento pleno, un cambio de vida total. Pero hay algo que sí me preocupa entonces. En este caso, las iglesias, todas en general, han tomado muchas medidas. En un momento estuvieron cerradas, ahora se ha permitido, se siguen haciendo misas, cultos, servicios, como se le llame, reuniones en las diferentes religiones. En este caso, sí me preocupa, porque la fe es importante, pero me preocupa que algunas personas dicen, bueno, como yo estoy cubierto y yo tengo fe y yo esto y yo aquello, yo no tengo que estar con ese miedo y cuidándome ni nada de eso, sino que se enfrentan. El cristiano debe también cuidarse y proteger a los demás. Y yo quiero que usted me hable de esa diferencia, de tener fe, de esa línea, de esa división, de tener fe y de también protegerse. Porque ahí hay como una división de tener fe y miedo, como esa división que puede ser confusa para muchas personas. ¿Sabe que la fe no puede ir divorciada, verdad, de lo que es, de lo que estamos viviendo? Y de hecho, del protocolo que debemos seguir. De manera que tener fe a mí no me exonera de que me pueda llegar una situación. Todo lo contrario, la palabra dice, de hecho, si te decides a buscar del Señor, tienes que estar preparado para las pruebas. De manera que a usted, a mí como cristiano, también nosotros somos blanco, para verdad, para que esas flechas incendiarias, de hecho, del enemigo, lleguen a nosotros. Yo entiendo que no podemos tener miedo, porque realmente como cristiano, como hijos de Dios, tenemos que confiar en Dios. Ya que el apóstol San Pablo, en una ocasión, nos dice a nosotros mismos, hay algo de mí que quiere irse para estar con Dios, que es muchísimo mejor que estar aquí. Pero luego dice Pablo, pero otro algo de mí se quiere quedar, porque a ustedes les conviene que yo esté aquí. De manera que no podemos tener miedo, porque partir de este mundo que conocemos, llamado tierra, es ya darle apertura a una vida con Dios. De manera que ese algo, como Pablo, tiene a nosotros también que, verdad, que mantenernos así como emocionados. ¡Wow! Cuando me vaya de este mundo, sé que voy a llegar a un buen lugar. Pero, como decíamos ahorita, hermano, pues, es importante saber qué tipo de vida yo estoy viviendo, porque Pablo tenía esa seguridad, porque Pablo era un hombre de Dios, ¿verdad? También. Pero si yo soy de los que ando por ahí, quizá practicando aborto, haciendo cosas ilícitas, obviamente no voy, ese algo de mí no va a querer irse, porque sabe que no hay una dirección, quizás, inclinada a lo celestial. Bien, bien. O sea, que hay que saber exactamente entonces cómo se está viviendo, que creo que al final el propósito, y como en un momento Jesús dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Yo creo que eso es algo que debemos preguntarnos a cada momento. ¿Amamos al prójimo como a uno mismo? Entonces, gracias, Michael Marte, por estar con nosotros, como siempre, y en otro momento vamos a estar hablando. Porque tengo un par de preguntitas más sobre la pandemia y quién la envía. ¿La envía Dios o la envía el enemigo? ¿Cómo? Esa preguntita la voy a dejar para que en otro momento la discutamos. Gracias, Michael. Excelente. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Y bendiciones a los hermanos por ahí también, que Dios me les dé paz. Y sobre todo, que me les quite el miedo para que puedan fluir en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones. Así es. Muchísimas gracias.